Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a Nueva Concepción Escuintla Aquí tenemos caja rural Bueno, aquí andamos Ya hay semáforo Aquí andamos, aquí andamos Haciendo mandaditos Ay, la música, la música Mira ya, que están haciendo, están componiendo Miren que ha tenido rato de no venir aquí a la nueva Vaya que estaba la señorita, hoy va y le entregamos la capua Aprovechando de una vez Matan dos pájaros de un tiro Tres pájaros de un tiro Un tiro a tres pájaros Aquí digo yo, tortas También tengo que llevar mis famosas pastillas Si no, no vivo un mes más Ay, voy a bajar, voy a bajar Eso, mishita Ay, señorita misha Señorita Eli, buenas Buenas La misha ¿Ya no estás enojada, misha? Ya no ¿Ya te pasó? Es un rato el enojo El rato el enojo, miren, es un rato el enojo ¿Cuántos días te duró tu enojo? Horas, minutos 15 minutos A tener gracia Ay, no para otro hojita Y hoy venimos, amigos, en mi motita Porque yo vine a dejar unas cajas Y fuimos hacia allá, ve Y caminamos calle Belice Por allá No, ¿verdad? Fuimos a dejar una cajita que teníamos Con unas piezas de todavía los pasteles Los pasteles de... De la fiesta de la ambeleano Hasta que... ¿Cuánto teníamos ya abril ustedes? Sí, ya abril Imagínate que no, la señorita tenía razón Pero yo no me había dado cuenta Que esa caja se había quedado ahí, pues Ah, no se acordó Sí Así es Ajá, pues ahorita, misha Pasa adelante Te voy a invitar a almorzar Porque... Cualquiera Cualquiera, cualquiera ¿Ya pediste? Ya, no, sí, ya ¿Y qué es lo que pediste, Ángela? Un licuado de cereal y... No, para que se mire oscuro Un licuado de cereal, de Choco Crispy Ajá, de Choco Crispy De Choco Crispy, no de cereal Y una... Yo también pedí Un licuado granizado de papaya De papaya y... Y me di cuenta que pusieron pastelería aquí abajo ¿Oh, sí? Sí Sí, pues Ah, sí Nueva pastelería Creo que me quedé viendo así Nueva pastelería, dije Hay que... Hay que probar su sabor, ¿verdad? Sí Ajá Hay bastantes Hoy sí hay bastantes pastelerías Pero... Sí, siempre hay competencias Pero uno a veces va donde más... Donde se los hacen ricos Ajá Al menos la señorita donde yo mando a hacer mis pasteles Ella... Antes... Yo la contacté por medio de su página Ajá Y luego... Eh... Buscando y buscando Todo por acá, ¿ves? La logré ubicar Aunque me di una perdida Porque todo por allá Nunca había entrado Sí, sí La encontré Y ella lo hacía en su casa Ajá O sea, ella trabajaba desde su casita Luego yo, pues... Eh... Me fui... Me dio la ubicación Llegué a su casa Y ahí me empezó a trabajar mi pastel Luego ya, ahorita ya hice su local Y es bonito Ajá Estaba rico Un pedacito Probé porque no había bastante Aprovechó un pedacito ¿Ah, sí? Ajá Y estaba rico Sí estaba rico La crema estaba muy tenis Ajá Ay, pues Ángela ¿Por qué sos así, pues Ángela? ¿Así de qué? De carácter feo ¿Sí? No, es que... Ahí estaban comentando Que... ¿Por qué sacamos esas cosas? Que como que uno no fue así Yo, la verdad que sí Pues tuve mis escapadas No voy a decir que no No voy a decir que no Pero... En cuestión, amigos De que... A veces, este... Yo para que no... No se moleste doña Eva conmigo, babos Porque... Aunque no crean Ella es su mamá Y... Y más que todo A nosotros nos cuesta, Ángela Como madres Criamos nuestros hijos ¿Cuál es Tavieras? Y que esto sea para un consejo sano Y que sea para tu bien No para malos entendidos Y como hermanas No debemos de tener... Al menos No tenés que tener esa actitud Porque aunque sí soy pequeña, enana Pero soy mayor que vos Ajá ¿Cuántos años tenés? Quince Un poco bien de seis Quince Para bajarle el respeto Muy cedo, ¿verdad? Pues sí, pero no lo pensás Solo lo actúas Solo lo actúas A ver usted Así hago yo Porque me dicen cualquier cosita Yo rapidito respondo No me importa Si es mayor ¿Ah, sí? Ah, ya luego Me andan regañando Porque tienen razón Va, porque es mayor que uno No le tiene que faltar el respeto ¿Te arrepentís de las cosas? Ya, después me arrepiento Ya no... ¿Pero ya lo has hecho? Ya no puedo hacer nada Porque ya lo he hecho Yo digo algo A uno nunca se tiene que dejar Depende, ¿verdad? Pero en este caso Tómalo como para un consejito sano Creo que Pablo Cualquiera de nuestras De nosotros como hermanas Te damos un consejo Y hay quienes dicen Ah, porque Para mí eso es hermana Aunque solo de papá Pero para mí eso es hermana Yo no veo eso Alguna diferencia No, sí Ajá Estás bonita Miraste tus trencitas Tus colochitos Te acerde Y yo acariciándote Tu pelito en el video ¡Pum! Te fuiste, ¿sabes? Yo solo me levanté No, mil disculpas Bye, Yélida Porque solo levanté Y... Y tan bien Que estabas sonriente Estabas Hasta que ¡Pum! Saliste a disparar Y David ¿Qué te sigue? ¿Vamos? No, y mil disculpas Va ahí a usted Ya que es hermana mayor mía Va ahí Que le falta el respeto A veces También discúlpeme Ahí va porque La metí más que todo En provocarla ¿Vas? Pero ¿Por qué no me lo dijiste Allá? Ya ves ¿Le tenés miedo a tu mamá? Sí Disculpas aceptadas Dejemos eso por un lado Y ya vamos a traer la comidita Y vamos a comer Muchas personas Bueno, había muchas personas De que sí decían ¿Por qué me dejaste de salir? ¿Por qué provocaste a tu hermana? ¿El mayor que vos? Y es cierto Ahí no sé feo mi modo Pero ahí vamos a tratar De mejorar Cambiar poco a poco Este parte La madurez La parte Sí La edad La edad Ajá Así que Eso es bien Mishita Bien mishita Todavía Sacar las uñas Saco las uñas Las sacas verdes Las canas verdes Ay Dios mío Bueno Ángela Es un cambio Que hay que hacer para bien Yo no te deseo lo malo Mira Porque si a mí me han pasado cosas Pues yo sé por qué te lo digo Y tampoco soy perfecta Porque estamos llenas de errores Y es la etapa en la que estás Pero así es mishita No sea misha No que saca las uñas Pues disfrute su almuerzo Angelita Ya vino las Se miran bien ricas Come tu hamburguesa Aquí también pedí Esto ves Un licor de papaya Con agua caralizada Así me gusta a mí Pero el calosito Y una mía hamburguesita Vale para acá Pero no quería papita Solo una mía hamburguesita Así partidita Come Ángela A ver A ver Cómo comes con la boca Con la boca Come tu hamburguesa Y no seas tan enojada Como yo Como yo Ah cuando no Si hay hambre Gracias Enrico Buen provecho Ángela Gracias Ya viste pues Hay que enojarnos más Para ir a comer Hay que enojarnos más Será Tiene gracia O sea que hay que enojarse más Con la vida Ay Ángela No yo siempre te invito Ángela Cuando quieres un ceviche Yo te digo Comamos un ceviche Habíamos salido por ceviches Así No la primera vez Ay Qué ricos Que tenía ganas De darle un Chuponcito ahí Va por acá Ay no se ve bien Es que como que la cámara Está Está así Pañosa creo Ahí estamos Ve Mira pa' mí Qué ricas Que va ahí hablando Y hablando Y va a ir Pausado Pausado Estaba pausado ya Y yo hablando y la misha atragantándose el ya está pausado está pausado y con hamburguesa preste la cámara el y la misha comiendo juntas en la calle aquí estamos en Tortas en Tortas.com antes me gustaba venir a comer cuando estudiaba los sábados venía ya tiene años ay ya yo te estoy hablando del 2012 estaba más chiquita vos ya tiene ratitos si yo pensé que esto lo acaban de abrir no ya tiene sus añitos ya mínimo unos 10 años la gran, si por ahí, por ahí buen provecho provecho para todos si están viendo ahí comiendo también así es que angelita no seas tan berrinchudita hacerle caso a tu mamá y respetar a los mayores vos sos así, no importa pero fíjate que vas a ir cambiando yo sé que sí aunque nuestro carácter a nosotros ay dios ya como que ya lo traemos vamos ya lo traemos David no es así David es más así como que callado él no puede regañar regañar que él mejor se pone a llorar no, David es así como muy sentido así no es de mucho carácter fuerte y vos yo tengo sentimientos pero no tanto pero no te dejas ah eso no puede pero como dice a tus hermanas no hay que faltarle el respeto y es cierto eso es lo mayor que uno pero lo haces ay pero ya vimos disculpas ya no va a pasar ay pero es que hay que enojarse más para comer más hamburguesa o más ceniche o más churrasco y ya dejémoslo ahí como voy a ir a poner a agarrar con una patoja le podría decir vamos a ver esto es una güera pues y vas a ir cambiando yo sé que si vas a ir cambiando vas a tener tus pensamientos más sensatos más claros bueno esta es la edad de la rebeldía pero mira Angela si pasas esta etapa ya la hiciste ya la hiciste si me quedas asustada te me quedas viendo si que es eso si porque si llegas a los 18 y tranqui ahí ya la hiciste y ya pasaste la la prueba ya pasaste la prueba porque no es nomás va tu mamá pues ella corrige pero no es de más uno dar tus consejitos miren que yo no soy mala onda desde pequeñita antes cuando estaba en la capital te mandaban ropa cualquier cosa si hay algo que no nos queda te lo damos y todo eso pero también pues vamos a ser claros va te apreciamos bastante y en las buenas y en las malas uno tiene que estar va y si eso es para bien agarrarlo para bien aquí descartando mal los entendidos Angelita esta disfrutando de mi cuadrito de Choco Cristi esta rico de cereal de cerealito quiero de cerealito bueno aprovecho pues adios adios